¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya yo sentí la energía de esas canciones. Dembow y por mi reggae muero con Anuel. Si tú me pones a escoger de todo lo que yo tengo en el disco, yo te voy para allá porque ya yo sé que eso me funcionó. Lo otro es para ver, ¿entiendes? Que les guste a la gente. Pero Dembow y por mi reggae muero. Papi, yo voy así. Esto le va a gustar a la gente. Es infinito, aquí es infinito. ¿Entiendes? Es infinito. Muy claro, eso está bien claro para que tú veas. Y es una generación que a lo mejor... Alejandro, él nunca sabe... Su generación, lo que lo está siguiendo a él, no saben de Dembow a lo mejor, ¿me entiendes? ¿Lo que te quiero decir? Y para ellos es nuevo. Es nuevo, una canción nueva. Se la van a vacilar. Y yo te aseguro que va a pegar. Y tú sabes que... Porque el reggaetón empezó también a sí mismo de eso, del Dembow, que le llaman Dembow, pero Dembow viene de esta canción de que le dicen Dembow, 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 pero cuando dicen Dembow, Dem es de ellos, Bow es de gang. Así es. Y tú sabes que en Panamá, cuando firmó la primera vez, este... ¿Hace cuánto? Hace... Ah, che, hermano, como 20 años, brother. Hace años. Fuiimos a Panamá y nos decían Dembow. No nos decían... ¿En serio? Nos decían Dembow. Dembow. Pablo, de Dembow, Dembow. No saben ni los nombres de nosotros. Y para que tú veas. Pero tú sabes que en ese tiempo, en ese tiempo... Yo creo que yo hablé con esto ya antes, contigo, de que ustedes sacaron un disco de nuevo a viejo. Y cuando tú vienes a ver, tú te pones a pensar, tú dices, en ese tiempo, yo no creo que cuando empezó el año 2000, ninguno de los reggaetoneros se imaginaban que esto iba a durar tantos años, loco. Porque tú no empezás, ustedes empezás con el disco 99, 2000, ¿verdad? 98. Empezamos con DJ Diki. No, no, yo digo el disco. ¿El disco de nuevo a viejo? No, no, el de Los Reyes del Nuevo Milenio. Que ese fue su primer disco. Fue como el 2000, ¿verdad? Y después el segundo fue de nuevo a viejo. Tú dices, ¿cómo te vas a decir a mí que estos llevan dos o tres años y ya son de nuevo a viejo? Para que tú veas, un chamaquito ahora, para que sea de viejo, tú sabes que tiene que durar. Tiene que darle. Y ustedes duraron, ustedes tienen ya 20 y pico años. Así es. En el género, ¿me entiendes? Así es, 22 años. Ahora, eso sí hubiera sido relevante lo de Nueva Viejo, pero en esos momentos ustedes estaban nuevos todavía de paquete. Así es. Pues fue un nombre que se nos ocurrió de momento. Para esos tiempos, de verdad, si tú ves la carátula, lo único que pusieron fue nuestra cara. Porque nosotros cogimos algo de una carátula de una película y la metimos aquí. Lo que le pusieron fue la cara nada más. ¿Sabes? No somos ni nosotros. Para ese tiempo. ¿Cómo va a ser? Para ese tiempo él, la cara la pusieron ahí. ¡Bum! Y la acomodaron. Eran dos trigueñitos, dos trigueñitos, dos morenos. ¡Ja, ja! Y pusieron la cara de nosotros. ¿Pero de quién? ¿Pero tú sabes cuáles son papás? Ni me acuerdo de quién es, pero sé que fue así. ¿De quién fue la idea? De hecho, que eso fue hace años, bro. Él, ¿sabes? ¡Ferdinand! Ferdinand. Me acordé del nombre, papi. Ferdinand. Ese fue el primero que empezó a tirarnos la foto. Y él fue el que creó eso. Él dijo, no, cogí una carátula de qué sé yo dónde, la puso y puso las caras de nosotros. ¡Vete, padre! Y la acomodó. Ay, yo no tuve que llevar ni ropa, nada más retrató la cara de nosotros y ya. Y ustedes cuando lo vieron, le gustó, dijo, ya, ¿cómo está, cabrón? Me encantó. Me encantó. Para mí eso fue, fue la liga. De hecho, se veía bien ganteriza, se veía bien con actitud. Me gustó mucho la carátula. Claro. Y, pero después de todo eso, este, empieza la... porque también tiraron el My Life, que tú sabes que My Life tenía un... Eso fue un error ortográfico. ¿No sabías? También. Sí, sí, sí. Créeme que eso fue todo el mundo hablando de la palabra que está en el script. Sí, sí. Porque ustedes dijeron My Life y era... Life es con F y esa con V. Así es. Eso fue un momento en que tú veas como... Tiraron los discos ahí. Pero ustedes tienen control de esa creatividad o eso fue como que alguien va, o tiraron ahí. Pues mira, nosotros en verdad, en verdad, del inglés, yo estábamos perdidos, ¿me entiendes? Solo vimos la carátula, nos gustó, se ve brutal, dale pa'lante. O sea, que no estábamos pendientes ni que las letras, ni cómo se escriben, eso no estábamos, nosotros no estábamos en nada de eso. Pero somos Wisin y Ander. Ya, somos Wisin y Ander. Y el contenido está duro. Claro, claro. Pero después viene, es como te estaba hablando, ¿verdad? Detrás de cámara, porque nosotros estamos hablando aquí de frente a las cámaras y la gente está viendo, pero tú sabes que ya nosotros hablamos tanto de detrás de cámara que a veces estamos aquí y tenemos que, ¿verdad? De frente a las cámaras tenemos que hablarle al público. Eso. Pero viene este momento donde fue un momento extraño, yo creo que para los fanáticos, en ese momento, pues, además, o sea, yo no, obviamente no estaba en lo que el género metido, o sea, era un fanático. Y como fanático, pero fanático en el momento, llega el momento en el que Wisin y Ander, disco solo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Ya lo más Wisin y Ander. Se rompieron, se rompieron. Sales con Kim contra mí. Así es. Mira, eso fue como una época donde yo dije, Nacho, me gustaría crear como que la música que yo quiera hacer, ¿me entiendes? Y ahí hablamos con W, doble, mira, quiero hacer el disco solista. Y él dijo, pues dale, pues hacemos, yo hago uno y tú haces otro. Y hacemos lo que nos dé la gana. Y así mismo hablamos con Jomi Fresh, que era nuestro manejador para ese tiempo. Y nos dijo, dale, metas manos, seguro que sí. Vale, hágalo. Y nos pusimos para la vuelta. Pero nunca fue como que, ah, nos separamos. Era como que, yo voy a sacar mi disco solista y tú el tuyo, pero seguimos haciendo los shows juntos. Y ese fue el plan. Ese fue. Como complacernos nosotros mismos de que yo podré hacer lo que yo quiera y él podré hacer lo que él quiera. Para ese tiempo, para que tú veas. Claro. ¿Sabes? Que en ese momento pensando como creativo. Como creativo, no era ni como negocio, porque negocio era algo y sin Ander. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Era como más creativo, más nosotros hacer lo que queríamos hacer. Claro. Y como, pero funcionó. Funcionó súper. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si usted se hace cuenta, porque para ese tiempo yo no creo que existía el libro de las leyes del poder, pero hay una ley que dice como que cuando, haz como que, un retiro, qué sé yo. Entonces, ustedes se separan, entre comillas, porque no se separan. Un plan, un plan, no había plan. ¿Sabes? Un plan sin, sin saberlo. Que él dice, ah, pues cuando esta gente se junten de nuevo, los precios van a subir. Así es. Pues mira, nosotros hicimos eso normal. ¿Subieron o no subieron? Sí. Siempre nosotros fuimos escalando, siempre fuimos escalando, ¿viste, gurú? Siempre, siempre. Yo recuerdo, mi primer party fue en Hollywood, en San Juan, en la discoteca Hollywood. Cobramos 500 pesos, 200 joy, 200 wissings, y siempre al DJ, que era DJ Jaime, que lo quiero mucho, todavía trabajamos con él. Desde ahí pa'lante, yo dije, este es mi negocio, este es Nate Break. ¿Sabes? Yo me pasaba todo el día recortando, todo el día recortando, desde temprano hasta bien tarde, cobramos 7 pesos recortes. Y cuando yo vi que yo en media hora, yo me gané esos 200 pesos, yo dije, ha hecho en verdad, tenemos que ponernos para esta vuelta doble. Así mismo, pues al otro día, papi, escribimos, escribiendo canciones, como un demente. Toda nuestra carrera la escribimos a Wisin y Ander. O sea, aquí no había escritores, como ahora, que hay miles de escritores, ahora tú puedes escoger canciones de donde, ¿sabes? A mí yo tengo un folder, que tengo como 200 canciones de escoger cuál yo quiero, de gente que escribe. Para ese tiempo, eso no estaba. Y más, había un orgullo también como artista. Ah, no, yo escribo lo mío. ¿Entiendes? Era como que ese arranca era. Yo soy el compositor de esto. Pero tú sabes que, vamos a hablar de barbería, y yo quiero para que la gente entienda lo que tú acabas de decir. 7 pesos. Nosotros estamos hablando de 7 pesos en la hora, o qué sé yo. Eso depende. Porque vamos a decir que viene alguien como yo, que necesita el fe, cerquillo, la barba. ¿Cuándo se tarda eso? Se tarda, por lo menos, yo soy un tipo rápido. Yo 35 minutos, por lo menos, me puedo tardar. ¿Cuánto tú hiciste ese día que hiciste 200 pesos? ¿En 30 minutos dijiste? No. Ah, en media hora, los de la cantar. Tres canciones nada más. Tres canciones, brother. ¿Qué te quieres decir? Tres canciones, y yo dije, ¿Tú en 30 minutos, recortando a alguien como yo? Doblé lo que yo hacía, recortando todo el día. No, acuérdate, si tú me recortas a mí, son 30 minutos, son 7 dólares. ¿No es que tú me hablaste tú, este, mami, 15, flores, qué mierda? Para allá. Qué duro. Ahí fue que yo dije, en verdad, tengo que darle full a esto, porque aquí yo vi una visión, vi dinero, lo vi claramente. Ahí fue que nosotros nos pusimos por la vuelta rápido el otro día a escribir. Doble, ¿sabes? Nos sentamos, y me acuerdo, nos sentamos en una piedra allí, en la casa allí, una piedra a escribir, a ver papi, tengo esto, ha hecho, mira, ¿qué tú crees de esto? Como que una piedra. ¿Sabes? Porque había un peñón allí, en casa, en la casa de Olegos, era como una montaña, había un peñón, y nos sentábamos allí, a hablar y a componer, y fue algo brutal, hermano, de verdad. ¿Ese peñón todavía existe? Pues no sé, no he ido hace, no he ido hace años, pero... Qué duro, ya eso, ya eso nada más es histórico. Pero tú sabes que rápido rompe las montañitas y le meten una casa, ¿entiendes? Ya, eso cuando ya uno, pero tú sabes que, tú le pusiste al disco, ¿Quién contra mí? O sea, ¿por qué salió ese nombre, en este caso, como le llamamos nosotros, la roncaera? Porque ese es una roncaera. Era roncaera. ¿Quién contra mí? Para ese tiempo era roncaera. Tú sabes que el género era calle, el género era totalmente calle, yo no pensaba en cantarle... ¿Con qué tú estabas compitiendo en ese momento? Solo, conmigo mismo, yo solo, yo quiero ser mejor que yo, ¿entiendes? Yo no pensaba en nadie, era como que, no, yo quiero ser el mejor y compito conmigo mismo. Y, de verdad que, en ese tiempo, era como, bien maliantoso, ¿tú me entiendes? Era como así. Era bien oscura la música, era bien calle. Eran poco los reggaetones que pegaban, siempre cuando tú cantabas bien calle, ahí es que la gente como que, se afincaba a ti. Y la gente de los caseros se identificaban contigo rápido, rápido. entonces, pues mi primera canción, imagínate, fue DJ Tiki, que era, vamos a detonar, los maniantes preparen su salva, vamos de casería. Y vamos para encima, ¿me entiendes? Y todas las canciones eran como que pensando en esa calle, en esa calle, nunca era como que ese, el leo. Después recuerdo que fue hasta Nicky Jan, yo creo que fue el que llegó con el descontrol, ¿me entiendes? que fue como más, como que ese comercio, más para las nenas, pero siempre a nosotros la mentalidad era como que, joder, entiende bien. Es verdad, es verdad, es verdad. Todas las canciones. Pero desde que salieron. Todas las canciones. ¿Sabes algo que yo siempre hablo es de esta canción de ustedes, de la de Boricógen Guay? Boricógen. Ha comenzado una guerra, se dieron cuenta que ando con un acá. Este hombre está cantando un coro, pero ni que está cantando un coro de que, mami, vamos para la disco y te vamos, no, no, no. Él está diciendo de que tú estás cantando, papi, con su garganta, de que se dieron cuenta que ando con un acá, cuarenta y cien, que eso es una fuerza. Tú sabes, yo creo que eso fue como que la crianza donde yo viví, donde yo viví en San Cristóbal, la X, recuerdo, en mi barrio y habían guerras, entonces como que esa era la mentalidad para que tú veas, el chamaquito, ese era, ese era el enfoque. Vamos a darle, esto es la calle, esto es lo que le gusta a las nenas, esto es lo que tú... Claro. No le cantes de romántico ni le enamores, no, esto es lo que le gusta, entiendes, ese era nuestro... Eso es que tú estás diciendo es verdad, porque, está carajo, porque cuando tú creces en un sitio donde tú lo que ves es de que las mujeres están detrás del pichote, del títere, del que tiene la academia, y los carros... Es que cuando yo los veía a esos tipos, papi, ahí en la esquina con esas tenis nuevas, con esos pantaloncitos, con esas correas de colores, ¿te acuerdas cuando salieron las correas de colores? Es que eran como... Las que quedaban guindando así, las que quedaban guindando. Claro, ¿qué pasa? Papi, cuando yo veía eso, yo decía, ya, Dios, quiero tenerle eso, yo quiero tenerle esa correa de los carros, papi, con equipo de música, el Honda Civic, pasando por el barrio, ahí, y tú de chamaquito me veías eso y tú decías, yo quiero ser así, eso me gusta. Y de verdad, yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, mi hermano, mi hermanito, mis dos mejores amigos en el barrio, uno está preso y uno está muerto, ¿me entiendes? Que era un... Era erróneo, ¿me entiendes? No, pero yo creo que tú, con esa edad, tú cantando, tú... Porque lo que pasa es que un cantante, yo creo que un artista se está expresando de lo que está viendo, de lo que está viviendo, jamás piensa... Nunca. ...de su música que iba a tener tanto... eh... influencia. Sí. Cuando ustedes... y lo pregunté antes en una entrevista con usted, la primera entrevista que le hice a Moisey Ander, te lo pregunté, la de Sácala. Yo sé que... tú estás haciendo... Ya, lo vamos a hacer hasta que sea que es una cabrona que se la vivan, pero que yo sé que en ningún momento tenía la influencia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy hablando del parte ya de yo como un fanático viendo, yo criándome un caserío, viendo como cuando tú decías literalmente Sácala y era como que era una orden. Una orden. Y el que tenía la pistola aquí él sacaba. ¿Sabes qué te quiero decir? Pues básicamente tú estás ordenándola a ellos, Sácala y úsala. Está duro, ¿verdad? Está duro eso. Y yo nunca fui una persona de que yo, ah, no, ¿qué voy a hacer? Y yo nunca era eso, ¿me entiendes? Era como algo que me inspiraba, que me inspiraba y me sentía bien, me identificaba con mi gente, como que era eso. Yo creo que esto es un arte, hermano, es un arte y esa música gusta mucho. Claro. Yo no te niego que a mí me gusta cantarla ahora mismo. Yo no te lo niego, a mí me encanta. Yo no te niego que a mí me gusta escucharla. ¿Me entiendes? Normal. No sé, tiene algo. Claro. Hay algo ahí, hay una magia, hay un arte que te gusta, te la vives y no tienes que ser un tipo, ¿sabes? títer ni nada de eso. Puede ser normal disfrutar la música y la escuchas y ya. La gente dice que influye, pues a lo mejor influye en gente que a lo mejor no están bien, pero el que está bien cuerdo, que sabe lo que quiere, la escucha y se disfruta en una movie cantada. Y se disfruta de cómo ver una película, tú ves una película de acción y la vida te gusta, a mí me encantan las películas de acción. Claro. Me encantan. Pues es como que es lo mismo en la música, tú te la vives a sí mismo y era algo que ya teníamos como que en la sangre ha hecho W, papi, ha hecho eso era nosotros a zumbar el fuego por ahí por arriba. Pero yo creo que lamentablemente en esto de cuestión de lo que es el reggaetón, lamentablemente, y yo digo lamentable la palabra porque la calle tiene que dártela y esa es la cuestión. Claro, esas canciones no fueron las que te hicieron este millonario, la real, ¿me entiendes? Sí te dieron a respetar en la calle, qué sé yo, pero llega el momento en el que, ¡pam! Tienes que seguir evolucionando. Y esa es otra cosa que estamos hablando también fuera de lo que es esto de que ahora tienes quien contra mi dos. Obviamente, o sea, lo que es desde la carátula, que eso fue lo primero que tú tiraste. Ese fue como que la carta de presentación, esto es quien contra mi dos. Obviamente, la carátula tuvo muchas críticas, ¿por qué? Porque mucha gente no está acostumbrada a ver a ese Yandel colorido, con colores, lo comparan que sí con Barbones, lo comparan de que se cree este Yandel, que se cree con chamaquitos. Y me encanta eso. Yo creo que fue una de las cosas que yo dije me funcionó. Ya. Me funcionó. Están hablando de la carátula. Subliminalmente sin falta. Ya. Me funcionó. Yo estaba buscando algo diferente porque siempre nosotros estamos en las carátulas como que pan, pan, un fronteo ahí, no sé, y siempre es como más oscuro, siempre es como más película, así, pero yo quería como romper ese esquema, ¿me entiendes? Y yo siento que lo logré, ¿me entiendes? Rápido, los diamantes, los dientes en diamante, la de esto, las cadenas, los locos, no quiero verme ni quedar, que estoy en bonitillo, es más bonito, no estoy en eso, ¿me entiendes? A mí no me importa eso, yo quiero que la gente se disfrute de algo diferente y que lo vean, ¿me entiendes? Que se sienta, yo creo que sí, que lo logramos y yo tengo varias fotos más que van a salir ahora pronto porque esa es una de las fotos que yo tiré, ¿me entiendes? pero yo tengo muchas fotos pero yo tengo muchas fotos Pero la otra foto va a dar más de cabrón todavía. ¿Me entiendes? Y yo creo que fue uno de los movimientos que quería hacer para hacer la diferencia, no verme igual. Y antes de lo que es este, ¿Quién Contra Me Hidro? tú tiraste D-One. En D-One, o sea, D-One, bueno, tiene este, obviamente, otro disco solo, pero D-One, yo te entrevisté y todo esto, entonces en D-One era un disco donde no había colaboración. No habían colaboración. Entonces viene este y es como que no es que no, hay colaboraciones de más. De más. Yo creo que hay que entretener a la gente, burro, esto es, papi, no puedes verte monótono de nuevo, con la misma propuesta, a lo mejor hasta con los mismos artistas, yo siempre veo eso, no quiero hacerlo igual. Si en este disco colaborar con esta gente, pues, voy a dar un break y voy a colaborar con otras personas que a lo mejor puede ser hasta que no sean más ranqueos que lo que, pero quiero hacerlo así porque quiero que vean otras generaciones, quiero que vean otro gusto, otra gente y toda esa gente que yo traigo nueva, esa gente trae otro tipo de público. Yo siento que en este Quien Contra Me Uido yo estoy dándome un orden a mi carrera y al disco con tener todas estas colaboraciones nuevas de todos estos chamaquitos que están empezando a crecer. Claro, de nuevas generaciones. Así es. Pero tú sabes, 28 canciones, 28 colaboraciones, ¿eso puede ser para el record guine? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay que verificar. Hay que verificar, pero yo creo que son para el record guine. Porque los varios artistes siempre eran como que, ah, es varios artistes, pero hay un tema de este tipo, pues, él es un artista, este es un artista. A lo mejor hay un dúo, pues, son dos. Pero aquí todas las canciones son dos, porque ya yo estoy y el que entre. Normal, normal, ya en todas las canciones van a haber dos. ¿Tú me entiendes? Y en canciones yo tengo cuatro, en canciones yo tengo tres, en canciones. Entonces, por eso es que se suma a 28. Pues yo digo, tengo 22, tranquila gente, pero tienes 28, pero ¿y cómo, cómo es? Porque en algunas canciones hay... ¿Cómo es la de... Es la de Diablo es Mujer, esa es Nati Natasha, Darell y Mike Tower, y yo. Que es una de las canciones que para mí en el disco pueden sorprender mucho. Me gusta el sonido, todo. DJ Luyama, Mbockin, fueron los que estuvieron a cargo de esa canción y siento que es una canción que tiene un ritmo de reggaetón, se puede bailar y también es moderno, más la combinación de Nati, Darell y Mike es como diferente, es refrescante. Pero tú sabes que algo bien importante aquí que yo sé que si no se habla, mucha gente quizás lo va a pasar como desapercibido, pero yo creo que es algo histórico y yo creo que es más histórico y yo también quiero ser parte de eso, de que en este disco, en el primero, me acuerdo, la primera entrevista que te hice, solo, fue con el disco de Iguón y me dijiste, fue como casi que no sé qué es así, como que ahí está mi hijo. Sí, ese fue en el primer texto. Exacto, en el disco que me dijiste que tu hijo, pero en este aparece más. Más. Pero, yo quisiera, y él está aquí, si yo quisiera que si él, ¿me entiendes? Seguro que sí. Sauer, si quieres. Sauer, la cámara que tengo que ver, aquella, Yandel me está tapando. Acá. Como dice Anuel, enfócame la cámara ahí. Enfócame la cámara. Este es algo, venga aquí en el medio. Este es algo histórico aquí, yo creo que esto no ha pasado, ¿verdad? No, nunca, 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 nunca. Párez, hijo, esta es la que te quiero decir, esta es la nueva generación de lo que es, Los Beguillas, ¿me entiendes? Yandel empezó, luego traíste a tu hermano, Gadiel, ¿me entiendes? Que así mismo se llamaba, Los Beguillas. Los Beguillas. ¿me entiendes? Con Snoop Dogg y Rubén Blades. Dalex, este, ¿cuál más? Lunay. Lunay, también estuvo ahí envuelto. Y esos son, esos son, esos, Lunay, esos son chamaquitos nuevos. Y yo sé que también es algo, pero a la misma vez, vamos a empezar con tú. Cuando tú, cuando tú empezaste a crecer, tú en verdad sabías quién era tu pai. Tú no me lo veías como tu pai, me imagino. Tú sabías, tú sabías quién era tu pai, ¿de verdad? No, fíjate, yo súper rapidito, súper rapidito, porque rápido que yo veía a mis nenes en mi escuela, hablarme de esas cosas, como que, ah, tu papá es Yandel. Yo decía, sí, ¿me entiendes? Tu papá es Yandel. Y yo, sí, mi papá es Yandel. Ok, ok, y las nenas, yo me acuerdo, nenas grandes, nenas, teenagers, que iban donde mí, ay, qué chulo, mi nene Yandel. Y yo decía, pero, nene Yandel, pero entonces cuando empecé, cuando me llevaba más a los conciertos, pues ahí vi que estaba, ¿me entiendes? Todo el mundo, y dije, ah, ok, esto es algo serio. De ahí pa'lante, mira, yo había gente, yo soy el hijo de Yandel. pero cuando tú supiste y te diste cuenta que la realidad, que tu papá era un extraterrestre. Oh no, ya lo te voy a decir cuando me di cuenta, cuando vi pa'arriba, tú te acuerdas el alien en el choliseo? Sí. Los extraterrestres. Sí. Los extraterrestres. Ahí yo dije, no, no, Cuando yo vi los intros, yo dije, no. Y pues de ahí pa'lante, pero en un momento que tú veías, tú veías, porque obviamente cuando uno, tú tienes una bendición de tener a tu papá, y que ser un papá exitoso, hay personas como yo que no. Sí. So, tú ver a tu papá haciendo todo esto, yo sé que en un momento te motivó de que quizás, diablo, yo tengo mucho, eh, tengo una oportunidad ahí. Oportunidad, o quizás muchos zapatos, la presión de que. Ah, también, pero yo usaba los zapatos de él. O sea, los zapatos me los ponía, tenía uno diferente todos los días para la escuela. Uh, ¿qué? Real, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero tú lo dejabas o te lo robabas? No, pero tranquilo, yo no me preocupaba eso. Pero, pero ya ahora soy 11. Ya el niño. Ahora no hay break. Ya no puedo, sí. Y créeme que me trataba Gucci, me trataba. Y tú dices, no, no puedo. Pero, pero mira lo que tú tienes ahí, mi hermano, lo que tú tienes ahí, eso es grasa de él. Sí, es la grasa. Te coge este Drácula, paí, y dices, iya, 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 back to the future. Oye, no, pero real, real, ¿te veías en un momento, ni que produciéndole ni que a tu papá? No, fíjate, cuando mi papá me dijo que me iba a poner en el álbum de The One, yo hasta me sorprendí, porque yo estaba haciendo beats, como si estuviera haciendo videojuegos, ¿me entiendes? Como algo así, como si estuviera haciendo lo que me gusta, y de momento mi papá, este, como que, no sé, como que creyó en mí, yo dije, ya lo creyó en mí, porque, de que me va a poner en el disco, y yo dije, sí, voy a estar en el último, y yo, que el último te tira eso ahí, a mí no me importa. Yo me acuerdo la cara de él, ¿el último era? ¿Tú te acuerdas? Yo recuerdo la cara de él, cuando yo le dije, papi, yo te voy a poner en el disco, y me miro así, como que, de verdad, de verdad, entonces yo dije, sí, si no, te voy a poner en el disco, macho, eso pa' él fue, yo le hice aire, esa, como que, guau, me va a dar la oportunidad, y de ahí para adelante, de ahí supe que ya todo lo que, tengo que trabajar, es aquí, ok, ya no, no me voy a ir, porque yo quería bailar, yo era un bailarín, tú sabes que siempre, yo te vi en el concierto de ahí, pues ya no, pues ya no bailo, ya ahora es beats, beats, ¿me entiendes? Yo estaba para bailar, yo estaba de que quería ser bailarín, de él en el choliseo, así, de que te se lo decía, yo salí, por eso, como para tuyo, me viste, que estaba ahí con un bailarín, pero yo quería, trabajar ahí todo el tiempo, yo no quería hacer nada, de beats, ¿me entiendes? Cuando empezó, porque a mí me gustaba mucho, la electrónica, me asumí, esos chamaquitos de la americana, pues de ahí para adelante, fue que yo hablé con mi papá, y dije, quiero hacer beats, y yo de ahí supe, ah, puedo trabajar con mi papá, ¿me entiendes? Bueno, vaya güey, lo de tú tener en el último track, de The One, para que te sientas bien, lo mejor se deja para el último, ¿tú sabías de eso? Ah, ok, ok, pero tú sabes que lo de bailar, yo creo que tú puedes mezclarlo, cuando tú haces las pistas, y queden bien cabronos, tú dices, oh, y empiezas a hacer los videos, ¿me entiendes que te quiero decir? Y lo involucra. Bien talentoso. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no, y se ve mucho eso, creativo y visionario, porque hablando fuera de lo que es esto, yo creo que tiene una visión bien clara de lo que él quiere, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso es, eso es de líder. Yo lo escucho mucho, yo lo escucho mucho a él, él a veces me dice comentarios que yo digo, me gusta lo que estás diciendo, y lo transmito, yo lo hago, a suponer esa carátula de Hacho, me dice, papá Hacho, tú tienes que romper ese esquema de lo que tú haces normal. ¿Cómo te sientes eso? Que tú hayas puesto ese, no, ahí cuando yo, ahora que yo siento que, cuando yo sentí que él en verdad me estaba apoyando, me estaba escuchando, yo dije, oh, que hizo, puedo ver como que, aquí yo estoy viendo, yo estoy viendo otro artista crecer, tú estás haciendo otra cosa, y yo estaba brutal, y yo dije, diálogo, esto va a ser bien diferente, esto va a ser, ¿quién contra mí uno? Otra vez, ¿me entiendes? Y así yo lo veía, yo dije, esto va a ser como un nuevo artista, todas las fotos se veían bien, yo le dije, que ponte los dientes diamantados, eso yo solo dije, le dije que pusiera, que sea la correa diamantada, ¿me entiendes? Yo le dije los detallitos, los detallitos, los detallitos, los detallitos son importes, los detalles son importes, te dije que es duro. Pero son los que la gente más se da cuenta, ahora mismo tú lo ves y dices, ya, con gring, llamada la atención, a mí la gente quiere escuchar. No, 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 fue un palo, como lo dices, eso fue un palo, fue una verdadera estrategia, pero ahora, este, Yandel tiene este nuevo sencillo, empezando del disco, que es con J Balvin, o sea, J Balvin, y que tú seas esta persona que produjo ese tema, o sea, ¿cómo, cómo se siente? ¡Hala, claro aquí! ¿Cómo se siente eso? Nacho, yo estaba bien emocionado, yo, ahí yo empecé a ver, porque fue muy rápido, ¿entiendes? Yo, yo le hice una canción a Catalina, y a mi tío, que hondo, que no sé si la he escuchado tan bien, y esas son las dos que yo he hecho, ¿me entiendes? Con Easy, ¿me entiendes? Tranquilo aquí lo hacemos, pero cuando yo hice esa canción, que yo se la mandé a mi papá, porque nosotros sabíamos que era un palo, antes de que tuviera lírica, ni nada, ahí se la mandamos a Reggie, que es el que le escribe a... El auténtico, sí, ya no, Reggie, Reggie, y este, y le escribió ese palo, y se la enseñé a mi papá, y dije, no, con esto rompemos, y este va para el disco, sencillo, y ya, curado, entonces, cuando viene y me dice, mira, a Marvin le gustó la canción, fíjate, y yo, ¿qué? Oh, espérate, esto es... Yacho, no, 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 no puedo perder esto, esto es un chance, una oportunidad muy buena. Bien, pero, ¿cómo, como tú, como papá, la que te sientes, porque, en realidad, esto es como que, como si tú fueras un agricultor, una planta, pum, y ahora está dando fruto, porque este es tú, ¿me entiendes? Tu, tu primogénito, tu primogénito, y que ahora, esta, que está dando fruto, además de eso, te está diciendo a ti, te sientes empoderado, para decirte a ti, papi, alesto, y no es nada más eso, que tú lo escuches, y digas, tú sabes qué, te voy a hacer caso. Así es, yo lo escucho, yo lo escucho, y soy una persona, bastante reservada, soy bien observador, y, siempre vi que, él tiene un talento, ¿me entiendes? Como que lo vi, claro, no, no, no dudo, él tiene un talento, un chamaquito, tiene 18 años, tengo otra mentalidad, escucho otro tipo de música, nosotros venimos de Puerto Rico, ¿verdad? Él vino a los 10 años de Puerto Rico, llevamos 8 aquí, en Orlando, o sea que, él sabe lo que es, la música de reggaetón, boricua, y sabe el palabra boricua, y más, llegó aquí, está 8 años, y ahora sabe el inglés, pero full, y, escucha música americana, entonces, pues, eso fue como una combinación, que yo la vi, muy clara, ¿me entiendes? Yo la vi clara, este chamaquito, tiene una, es como, nosotros somos como una computadora, ¿tú me entiendes? y el material que tú guardas aquí, pues lo que tú, sacas para afuera, yo dije, tiene una combinación de los boricuos americanos, ya, eso, eso para mí es, exitoso, porque, así es, la música, yo siempre cuando componía allá en Puerto Rico, yo decía, yo quiero hacer la música como los americanos, y siempre como que veíamos los americanos, y queremos hacer los videos como los americanos, ¿tú me entiendes? entonces cuando llegamos, que podíamos torquear, que podíamos hacer los videos como los americanos, y podíamos meterle el flow americano, yo dije, ah, aquí llegué, me siento cómodo, porque ya tenemos lo mejor de dos mundos, ¿me entiendes? y como yo sé que ya él, lo conozco, es mi hijo, brother, no hay break, tú sabías, tú sabías de Snoop Dogg, o sea, Snoop Dogg, eso es por generaciones, veate, tú puedes pasar a generaciones, y los chomaquitos saben quién es Snoop Dogg, eso para que tú veas, que eso es difícil, pero, y que tú hagas la pista de Snoop Dogg, y Ruben Blades, que obviamente, Ruben Blades es otra generación, que es, veate, Ruben Blades, cuando tú nada más dices, Ruben Blades escribió el cantante, Héctor Lavoe, veate ya, leyendo, y que tú también seas parte de eso, increíble, pero tú sabes que, otra cosa que, además de esto de la música, es algo que, que va fuera de la música, y es que, obviamente, tu niñez, como tú creciste, tú rompiste quizás un ciclo, y ahora tú tienes, este, este Wolf, que pasa de generaciones, o sea, del apellido, lo que es tu apellido, porque, no es el nombre, es el apellido, y que siga en generaciones, con tu hijo, ¿me entiendes?, porque obviamente, tú sabes, uno se pone viejo, uno ya, qué sé yo, lo otro, pero, el legado va a seguir. yo me siento muy orgulloso, ¿me entiendes?, es otro nivel, la alegría mía, es muy fuerte, y, para mí, además de mi hijo, es mi amigo, que eso es lo importante, es mi amigo, hablamos todos, nos comentamos todos, este, ahora mismo veníamos, saliendo de casa, y me dice, ha hecho papa, te amo brother, y me saluda, me dice, ha hecho gracias, eso vale, sabes, eso vale, eso es como que, tú dices, yo como padre, yo me siento como que, con el pecho inflado, ¿me entiendes?, como que, macho, no hay nadie contra mí, ahora mismo, ¿entiendes?, 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 ¿verdad?, y ahora, ahora tiene más sentido eso, porque en ese momento, quien contra mí, tú tenías apenas, como dos años, ¿verdad?, dos años, y el otro no había nacido todavía, en ese momento, él estaba con quien contra mí, pero a la misma vez, no era nada más, ¿cómo era 2002?, 2003, 2003, no era nada más, de quien contra mí, en la música, era nada más, de que ya tú eres un padre joven, que ahora es que papi, tengo que ponerme las pilas más todavía, así es, cuatro años después, que tiene que haber una continuación, porque ahora papi, si, en ese momento yo me jodí, porque ahora tengo un hijo, y tengo una familia, me tengo que joder, pero ahora tú ver, que en ese momento, ese chamaquito, ahora es lo que está haciendo ahora, papi, tú necesitas una continuación, con quien contra mí, ¿entiendes?, ¿entiendes?, ¿qué te quiero decir?, que lo que es, lo que es, el 2000, que en todos estos años, que yo me jodí, ¿me entiendes?, metiéndole a esto, tuvo su recompensa, ahí está, quien contra mí, y este es el nuevo disco, de Yandel, La Leyenda, que ya está en la calle, ya está disponible en todas las plataformas, ya está en la calle, 22 canciones, 28 colaboraciones, y yo creo que, no es que yo creo, yo creo que eso va para lo que es, este, el récord guine, así, 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 el género urbano, yo creo que no he oído disco como este, y me siento muy orgulloso, y le doy las gracias a todos los fans, que siempre han estado ahí, yo no le digo ni fanático, ya yo le digo familia, porque son tantos años, ya son mi familia, ¿me entiendes?, y es como que, mano, me siento muy contento con este disco, con el trabajo que realizamos, gracias, ¿verdad?, a todos los productores, el Unitude, en Estiramente Maestra, los armónicos, Dj Luján, que fueron parte, ¿verdad?, de este disco, y trabajaron duro, y, mano, me siento feliz, así que gracias por el apoyo que le han dado, que yo sé que ya los comentarios he estado leyendo, y todo el mundo le encanta el disco, se lo disfrutan, así que muchas gracias, de parte del Capitán Yandel, y griega familia, eso es, Juan Seymour, let's go, rapetón, duro, 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 hey, ya lo va, este hombre, este hombre es verdadero, mi suave, mi suave, mi suave, mi suave, este hombre es un picho, la idea, este hombre es un hombre, mi suave, se lo odiaron todos los productores, porque yo, mira de aquí, y yo, para arriba, rapetón, let's go, rapetón, ¿qué?